Muy buena gente, volvemos otra vez aquí en otro episodio más de Resident Evil 5 Y no me acuerdo cómo nos quedamos en el episodio anterior, así que ni el tiro vamos a ir para adelante y a ver qué pasa Vamos, vamos Ah, vale, los chupadores, ya me acuerdo ¿Qué es todo lo que nos dice con la evolución y lo que nos dice? ¿Qué significa? ¿Qué? Algo acerca de una cinta de filosofía y seleccionar el DNA No importa lo que nos dice, es solo un terrorista, fin de la historia No podemos riescar a Uroboros de salir de aquí y infectar a la gente Entonces vamos a cuidar del negocio Las colombes salen del final de la espalda Pero de la espalda empa hombro, digo Ay, por culo Oh, joya Te subí a una escalerilla, ¿no? Sí Vale, te voy bien Acopete Ahora Y documento Voy, voy Tun 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 tam Tun tun tun, tun 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 Gracias. Vale, básicamente le dice lo que le ha pasado a nuestro amiguito en el capítulo anterior. Que se coge, que se transforma como en gusanitos sin negritos y esas cosas. Y nada más que quiere comer, 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 comer. No tiene inteligencia como tal. Y después ya mucha tontería. Tiene que darle de comer, no sé qué. Que si tiene que darle el peso para la muestra y esas mierdas. Eso es lo que decía, el informe. ¿Sabes que la antibala que tenemos? Aquí. Nada más que vale para... Aquí. Digo para las balas, que contra las flechas no sirve, ¿no? Teoramente no, porque pone bala en concreto. ¿Debería funcionar? Sí. Pero teóricamente a lo mejor funciona. Oh, oh. Oh, cajitas, cajitas, cajitas. Bueno. No, eso no es para mí. ¡Pero mío! ¡Al ladrón, al ladrón! Es que voy saqueando. Yo todo para mí. Después lo vendo o lo que sea. Me dio una puerta. Sí. Se va por la puerta. Y ya está. Espacito. Vale, eso no me gusta. Tener la mierda esto. Significa que no van a disparar. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Justo. Eh. Muere. 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 No hay. No hay. No hay. No hay. Oh, aquí hay un huevo. Aquí arriba. Un huevillo. Y... Oh. Ya hay más. Vale, vale. Limpió. Limpió. Dinero. 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 Carga. Ah, sí. Y... Puede que hay otro. Hostia. Oh, el descabezado. Hostia. Dios, por la porra. O. Ya. Muere. Te haces una milla. Aquí va. Para. ¿De dónde? No lo sé, pero he visto un rayito verde. Ah, me lo llei. Una mirilla. Hostia. Muere. ¡Muere! 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 ¿Para mucho? Sí Ahí está el juego Y ya le veo ¡Muere! 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 ¡No! Yo quería proceder ¡Muere! ¡Que hace un rompecuellos! Que lo aprendí hace literalmente poco ¡Oh! ¡Vala! ¡Vala! ¡Oh! Un colega ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Puede que las copias no tienen que echarle a la! ¡No! ¡Que se me vaya a loco! ¡Cuál! ¡No! ¡Ah! ¡Que se me corre para atrás! ¡A ver! ¿Hay otro? ¡Está matado! ¡Noooo! ¡Pero si le he metido un escopetazo en el pecho! ¡Venga ya! ¡A ver! 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 Que le metió un escopetazo en la mierda esa del pecho. Pues yo decía que iba a retroceder. Pero parece que no. Que hay más mierdas de estas. Eh, alguien me está apuntando. No sé cómo, pero bien me está apuntando. ¿Dónde está? A ti. Ahí va la de ventreadora. Aquí, en la esquina. Ahí va la de ventreadora. No me cabe. Aquí hay bala de ruido. Oh no, dios mío, bala de ruido. Ah, no. 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 No oscuro. No tengo bala de ruido. No tengo bala de ruido. No tengo bala de ruido. Espacio para los bala de ruido. Ahí está el tonta. Tiene que ir de cheto para atrás. ¡Vale! Eh, pero esto no habías muerto. Vale, el huevo de aquí arriba está abierto. ¡Ey! ¡Vale! ¡Moreno! Que ahí arriba hay otro huevo. Es que se va a abrir. Ya está la faranada... Está equipado, ¿no? Exactamente. Vale. ¡Dios, puta! ¡Me ha echado! Me ha jugado a punto. ¿Me meto a otro? ¿Ah? Toma, tengo esto. Ah, no tiene sal. ¡Vale! Aquí tengo ganada eléctrica. ¡Oh! Alijo. ¡Oh, ese mierda aquí! ¡Oh, hombre! ¡Oh, un rifle! No tengo espacio con el rifle. Estoy lleno de todo, macho. Y yo... ¿Rifle? ¡Oh! ¡Oh, que si no lo podemos, no se desbloquea! Si se desbloquea, se puede comprar. ¡No! ¡Sí! No te puedo dar nada. No te puedo dar nada. No tengo espacio para nada. Me han trago esto. ¡Dame las cargas! ¡Dame las cargas! Es que no se acumulan. Tú tienes otra. Y otro tipo. Ya, ya, pero por lo menos las tengo. Sí, sí. Aquí hay una granada. Aquí hay una hiela roja. Y aquí hay un rifle. ¡Rifle! ¡Eh! A ver si después volvemos otra. Y gastamos muchas balas. ¿Ves? Hay enemigos. Vamos a gastar balas. ¡Oh, mira un gordo! Cuidado. Ahí enfrente. Vale. De la porra. Los cargas. Ah, no. Yo el menú no he gastado apenas balas. Yo tampoco, en verdad. Eh. Hay un tío. Allí. En frente mía, de lo tuyo. Que es la plataforma esa de antes. Allí a la derecha. ¿Lo ves? Sí. Ahí. ¿Quién va primero? Tú y yo. Yo mismo. Continúa volante. Pone hielo verde. Yo tengo una roja. Pone hielo verde. Pone hielo verde. Tío, ¿cómo que cudo? ¡Ah! ¡Me han tirado un porrazo! ¡Muere! ¡Uh! Eh... ¿La puedes extraer? ¿Llevas? Sí. ¿Puedes recargar a tope la matriadora? Sí. ¡Ole! Ya podemos volver. ¿Cojo las dos hielo verde? No, yo cojo una. Bueno, no, sí. ¿Cojo yo o no? Sí, cámbiamelo por algo. Vale. No, 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 no. Bueno, vale. Activa la pistola. Hago... ¿Esto es que es la no? Sí. La uso. ¿Pistola? ¡Ah, mira, sí! ¡Oye, espérate! ¿Qué? ¿A ver de pistola? ¿A mi pistola le cabe? Sí, sí. Ah, mira, ya lo he creído. Y ahora... Sí, a por esto. Me llevo pañetar, ¿no? Sí. ¿Y qué va a decir? ¿Quién tenemos...? ¿El amigo? Me han disparado. Llévanme otra vez, podrá. Oye, ya, 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 ya lo localizo. Este ya va a morir. Ya, pero dale a la palpita. ¿Cuándo puedo? Porque tengo un hueco. Si te doy una cosa, puedo coger otra cosa. Vale, vale. Básicamente era por eso. Uh, aquí hay más cosas. Estoy bien. Eh, yo qué sé. Toma la hierba. ¿Puedo dar hierba? No me cabe. Ah, vale. Mierda. Tengo pistola. Es para coger el rifle. Mierda. Vale. Espera. No, espérate. Vale. Me voy a ir desperdiciando balas. Eran 6, tampoco. Ya. Bueno, ahora sí. Vamos, voy a coger el rifle. Heco tirado. Vale, bajará la estadística, precisión y todo. Por la mierda. No sirve. No, porque estamos jugando a la exploración. Por eso. Esa es la segunda partida. Pues creo que de alguna manera que ya, bueno, tenemos todo y esa mierda. Oh, mía. Me llevo al negro. Gordo. Va descalzo. What? Joder, macho. Me había caído. De la plataforma. ¿Están? No sé. Vale, ya le veo. Ya. Oh, perfecto. Me voy a coger acá. Me va a coger acá, habito. No sé. Me saco. No te quiero. Te quiero. Oye, te quiero. Te quiero. Sí, sí. Pero no cierta. Action. Pues cuando pueda, he dado nada para aquí. El hijo de puta tiene una máscara o algo que no ha afectado muy mal. Dios. No lo lanzé a cualquier me lo he cargado antes. Yo me he cargado del medio. Yo creo que no tenía nada. Vale, ahora me estás cargando a disparar. ¡Uy! ¡Rompecuello! ¡Ya va! ¡Uy! ¿Lo he reventado el mismo? Casi. Sí. Si quieres bala de pistola, por aquí hay un huevo. Tiene espacio. Y eso. Me cago en la derecha. ¡Pum! 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 Yo me dedicaba a entrenar todo un poco. Sí, sí. Yo como no podía, pues medio en plan Rambo un poco. También, no, no puedo. Yo魔ido. Está corriendo. No, lo trajo yo. No me cabe, eh. Yo estoy... Me cabe mucho de rifle. Lleno, 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 eh. Un tesorito. Vamos a ver el documentalmente. Una hierba. Tiene una hierba verde y roja, vale. Ah, muy guay. Los drogas. Y después los mete... En el... Ah, al horno incinerado. A la gente. Muy guay. Y ahí no, ya no nos cabe nada. Ya. Ahora lo suyo es que nos mate. Y recamo las municiones. Eh. No está mal pensado ahora. Realmente. Tiene falta uno medio nivel. Bueno, medio no exactamente. Hierba. Ah. Zola. Rifle. Zola. Yo no puedo jugar nada. Zola. Ya no me cabe pistola. No lo puedo jugar nada. Aquí. Creo que si faltara Franco. Si. Mira ahí está. Muy bien para Franco. Joder. No puedes tirar mierda. ¿Y qué tiro? La granada eléctrica. ¿Os daba por culo? Es que no creo que... Es que no creo que... Se use. Ella también deja un poco de rifle, ¿no? Creo que sí. Ok, mira. Tengo ahí el rifle hasta... Abre tu inventario para ver el mío. Vale. Tengo... Tiene, tiene el padre. Ahí está. Perfecto. Y listo. Buah, vamos adelante. O aquí está. Pues no creo que sirva... Aquí. Demasiado. Ese es el mismo sitio de antes. De nada. De nada. Nada. De nada. De nada. De nada. No hay nada. No. Y en vez de accionar, dice que no. Dice... antes de darle a la mierda esta. Oh, giramos. Spin to win, spin to win. ¿Por qué te disparo? Es difícil apuntar, macho. Es que está girando. Ah, ya. Qué joder. Hola. ¿Dónde estáis? Ahora viene la gente. Bien, no han parado las cosas. No, algo está parado. Estoy moviendo. Qué difícil. Joder. Hay que ver dónde están los bichos, pero... Ay. Se supone que él le ha dado una palanca para pararnos, pero... Estoy siguiendo de vuelta. No sé. Eh. Ya va a dar. No puedo. Yo es que me pongo delante de los enemigos, me disparan, pero como gira no me pega. Qué va, qué va. No puedo. Se supone que esto lo para, de verdad. Bueno. No puedo, macho. Qué va. Estira balas. Qué se puede. Qué... Uff. Qué va, qué va. Me supone que cada vez va más lento hasta que, al final... Tienes que matarlo. No puedo, macho. Uh... Qué va. He dado uno. He dado uno. He dado un disparo. Lo demás he fallado. Porque se está moviendo esto. He dado dos. Difície. Ah, vale. Ve, vamos más rápido. He dado uno con una palanca. Yo también. Es tu primero que le he dado. A la palanca, alguno por ahí, aquí, pero es que, ah no, no tiene palanca, que va macho, es muy difícil, pero es que al de la palanca le he pegado un disparito, bueno, pues yo le he pegado con un disparito con la pistola y se ha muerto, yo no veo más con palanca, bueno, ahora hay gente ahí, arriba. Se ha parado, de verdad. Ah, un disparo. Dios, déjame moverme. Muere, muere. Hay uno muerto. ¿Más? No. De nada, que no tengo espacio. Vamos a pararte. Aquí. Sí. Ah, un poco más. Ah, aquí atacaban los leques. Sí. No hay, no hay. Estoy por no abrir la caja. Vamos a ir a la monstruación de Ritzler. Estoy viendo lo que hay por aquí. Quiero pistolas No tengo Quiero pistolas Pero no tengo ¿Quería algo por ahí? No, me lo aparece Miento No, te agarra la podría Tiene coherente No la has dado a la otra, ¿no? No hay otra, ¿no? Aquí Aquí no lo puede Este No lo puede, ¿no? Ah, vale, el tríceps se va a ir Que se ve que hay que tríceps Aquí miraba, si se podía abrir dentro Pero no dejaba Bueno ¿Tiro yo para adentro? ¿Para adentro dónde? Para acá Para el ascensor Dame el arma de pistola Ahora después Cualquier cosa Ahora te devuelvo Es para recargar La pistola Quiero el arma de pistola Pues como se supone Que hay ahí Con los chupadores A ver Va a estar ahí Guay Súbeme para arriba Ascensor de última generación. Ahí están. Los colegas. ¡Muele! ¡Muele! No. Va a pistolarlo. ¡Oh, mira! Debajo las caerillas y un tubito. ¡Oh! Disparo. ¡Vamos a ver! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Más chupadores! Creo que es para ti, ¿no? Creo que no vamos a salir. Por aquí no, porque... Este es una... ¡Ah, no! Sí, está delante mío. Estoy subiendo otro. ¡Muele! Y otro más. ¡Gente! ¡Muele! ¡Muele! ¡Ahí estamos! ¡Uno más! ¡Uno! ¡Pues la cura! He usado la bala de Magnus para quitármela de en medio. Y me quedo con una bala de Magnus. ¡Muele! 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 ¡Está subiendo uno, eh! ¡Oh! ¡Perfecto! Y... y otro, eh. Ha caído. Y otro. Ha caído. Y otro que ha caído. Y otro que estoy subiendo por aquí. Estoy subiendo a otro detrás justo de esto. Ha caído. Ah mira. Uh. Lo tengo que ir. ¿Me parré? Oh. Muere. 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 ¡Ah! Ese por ahí. Ese. Por ahí. ¿Eh? ¿Qué hace? Estoy haciendo el cargo encima. Hay unos 4 que ni siquiera han llegado a subir. Que es un tirón que haya probado. Ya. Bueno. No. No tengo espacio. No. En verdad he gastado todas las balas aquí. Porque quiero escoger más balas. Básicamente. Que podría haber cogido empujar esto. Y tú defenderme más o menos. Y pasar. ¿Sabes? Te quería dinerito. Tu balas. Y en el fondo perdió balas. Más que de las que ha ganado. Bueno. Hemos limpiado la zona. Somos los raticidas pero de los leakers. Vale. Porque estoy aquí esperando un rato. Se supone que el otro compañero me tiene que defender. ¿Dónde? Yoh. Abajo de un salto. Y no me dan ninguna hierbequilla ni nada. ¿Ok? Ok. Mira. Amunición de rifle. Aquí arriba. Ya está abierta. Arriba de la escalera. Ya está. Amunición de rifle. Vale. Oh. Una copa. Hago un spray. Es el primer auxilio. No tengo espacio. Hago un spray. Vale. Usa el... La hierba. Y... Y munición de mano. Me cago. Toma. A ti. Y cojo la munición de mano. Pues venga. La uso. Usa. Y a ver. Y el spray ahí bonito. Perfecto. Aquí está. Voy a darle a la balonquita. Ese. Y ahora se bajará el puente. Ahí tenemos el rubi que está pillado. Eh... Ah vale. Eso es lo que iba a decir. Si me cogí el rubi. Lo vas a decir. Oooo. Se rompen las puertas patas. Esa se rompen las puertas patas. No. Verota el puente. Al por ahí. Me ha dado la vuelta así un súper rara. Vale. Rubi. Me supone que esto ya está al fin de la zona. Créjito. Hemos hecho muchas cosas supongo y el man. Viii. Tren y pico minuto vamos. Viii. No, porque se hubiera sabido un vídeo. Esto ya sí, es el lucha final y ya está. ¡Ah! ¡Stop playing around! ¡We want some answers! ¡You haven't changed! ¡Wesker! ¡You are alive! ¡This is Wesker! ¡We last met at the Spencer Estate, wasn't it? ¡Well, isn't this one big family reunion! ¡I would expect you to be happier to see us! ¡Us! ¡So slow to catch on! ¡Jill! ¡Jill! ¡It's me! ¡Chris! ¡What? ¿Are you sure that's her? ¡The one and only! ¡Oh! 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 Ahora, vamos a terminar esto de una vez y por todas. Creo que las oddsas son las dos. Dos por dos. Correcto, Jill. ¡Seven minutos! ¡Seven minutos! ¡Seven minutos es todo! ¡Ele! 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 Gil Gil, donde está? Conmigo. ¡Uf! ¡Esto los voy! ¡Esto es loco! Ah, lo he visto tarde Al hueste Es que es Es que Ah, pero si está conmigo, o es que We'll never win like this, time to change tactics We should hide There's no point in hiding Ah, there you are No 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 En medio. Que coño. Si, a tope. ¿Y esta? Si. ¿Qué se puede comprar? El rifle, no? El rifle. Es que es mejor salvar a la Jir que matándola. No, esto no fuera. ¿Vale? Oh no. ¿Vale? No. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Le da contra-ataque, mierda. Le da contra-ataque, mierda. Dejame, déjame. Toma. Wow. Me ha doliado. Hasta a mi. Hay una mierda, el Skate. Dejame. 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 ¿Vamos a pegarle a ti? ¿Por qué te pegarle a ti? Seguro. Nunca venimos como esto. Tengo que cambiar las tacticas. ¡Haz! ¡Suscríbete! ¡Para acá! ¡Oh, es que te reviento! ¡Oh! Vale, igual no... ¡Wii! ¡Que viene! ¡Wii! ¡Que viene! ¡No, no, 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 no! ¡Me caes! ¡Ah! ¡Ey, ahí estoy! Pero... Se está siguiendo, la gente ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¡Vente, rápido aquí! ¡Que aquí hay! ¡Ah, mierda! Tengo una pistola ¿Has cogido? Una pistola ¿Has cogido? He quedado rápido porque... Para que venía... El... 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 ¿Dónde está? ¡Que miedo! ¡Que daba mierda esta... Me... El... 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 ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vente! ¡Vente! ¿Cómo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Me dio una pata! ¡Ah! 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 ¿Para mí no hay camino? A ver si me voy a buscar un minuto. ¡Yerba roja! ¿Y lo he dicho antes? Creo que esto le da la esquina esa. ¡Vamos aquí! ¡Vamos para abajo! ¡Yo me voy para abajo! ¡No! 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 Me voy a buscar. Me voy a buscar. ¡Qué tal! ¡Vamos más! ¡Ah! ¡Cómo duele! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ah amigo! ¡Ven para acá! ¡Vale, pues ya! Creo que tengo que coger a la jeep Porque me ha acercado a ella y me ha puesto a coger ¿Está andando bien? ¿Está andando bien? Sí Vale, ahora corre Me tengo una cosa Vale, no teníamos que pegarle al Wes Tengo que coger a la jeep que no se está fondeando ¡Ahí está! ¡Vamos! No hay nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mójala! ¡Como pueda! ¡Está abajo! ¡No! ¡Batada! ¡Esto es el fuego, tengo que espelarme! ¡Está persiguiendo la... ...de la Jhin, realmente! ¡En la Jhin! Ahora subió para arriba, detrás tuya. ¡No más! Vale, voy a hacer eso. ¡Se han despreciado todas las balas para eso! ¡Eh! ¡Está bueno arriba! Me esperaba más de un desafío después de todo este tiempo, Chris. ¡Qué desesperante! ¡Sí! ¡Va! ¡Wesker, parla! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Jill! ¡C'mon! ¡It's me! ¡Chris! ¡Snap out of it! ¡Nice move, Chris! ¡But now that your... ...partner... ...has arrived... ...I'll leave you two to... ...catch up. C'mon, ¡Jill! ¿Get yourself together, wake up? Upp! Jill Valentine! ¡No más time for games, Chris! ¡I've got work to do! ¡Vad a la 즐거grund con Jim ll Прirma! Espera, ¿qué haces con ella? ¿Qué está ahí en su pecho? Tenemos que sacarlo de ella. Si pudiéramos retirar ese dispositivo en su pecho... ¡Muy bien! ¡Y eso es lo que estamos haciendo! ¡¿Qué haces?! ¡Hazlo esto! ¡Jill, me responde! ¡Es yo, Chris! ¿No me reconocen? ¡Vamos, salta de ella! ¡No lo haces, Jill! ¡No quiero te asustar! ¡Jill, ¿qué haces?! ¡Hazlo esto! ¡Jill, me responde! ¡Es yo, Chris! ¡Vamos, Chris! ¿Me reconocen? ¡Vamos, salta de ella! ¡No lo haces, Jill! ¡No quiero te asustar! ¡Jill, ¿qué haces? ¡No lo haces! ¡Oh! ¡Z too! ¡Puede esto! ¡Jill, responde! ¡Venga, quédate quieto! ¡Eso yo, Chris! ¿No me reconoce? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No hagas esto, Jill! ¡No quiero te hurtar! ¡Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡Puede esto! ¡Jill, responde! ¡Eso yo, Chris! ¿Me reconoce? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No hagas esto, Jill! ¡No quiero te hurtar! ¡Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡Puede esto! ¡Jill, responde! ¡Eso yo, Chris! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡No hagas esto, Jill! ¡No quiero te hurtar! ¡Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Jill, responde! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mí, Chris! ¡Venga! ¿Puedes reconocer a mí? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uy! ¡No lo hagas, Jill! ¡No te voy a matar! ¡Jill! ¿Qué haces? ¡Para esto! ¡Jill! ¡Me responde! ¡Es yo, Chris! ¿Me reconocerías? ¡Venga, ya! ¡Una vez! ¡Venga, que te tengo que arrancar! ¡Aquí le pongo un tiro! ¡Ahí me viene! ¡Ahí vas! ¡No hagas esto, Jill! ¡No te quiero matar! ¡Jill! ¿Qué haces? ¡Para esto! ¡Jill! ¡Me responde! ¡Es yo, Chris! ¿Me reconocías? ¡Venga, tío! ¿Cuál era eso? Es que no quería pegar ¡ cumple! ¡oh! ¡Vamos! 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 Jill... ¡Jill! ¿Estás bien? Chris... Estoy muy desculpada. Está bien. Es Sheva, ¿verdad? Sí. No podía controlar mis actividades. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. Es hora de poner un endo en esto. Vamos. Hemos grabado 55 minutos, ¿lo veis? ¡Mentira! Bueno, tras un par de fallos Yo no quería dispararle al pecho de allí Porque antes me lo había cargado Digo, me daba penilla A ver si me lo cargaba Pues creo que el capítulo se ha acabado Y ya falta muy poquito Falta el capítulo 6 Con todos sus capítulos Y terminamos en Resident Evil 6 6, no 5 Ya me he adelantado en tiempo Por lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente capítulo de Resident Evil 5